hola amigos de youtube aquí su amigo cjacti con un nuevo video en esta ocasión trata sobre cómo comprar autos o comprar coche en gta 3 aunque serían gratis ya luego bueno hay tres ubicaciones en las cuales podremos tendremos una lista como esta donde nos pedirán autos luego de entregarlos ya podremos recogerlo totalmente grande sería como vender el vídeo pero grupo de recoger de manera gratis como pueden ver aquí va a salir el nombre del vehículo de los vehículos a la lista en mi caso voy a coger el boca no lo cojan va a decirle así de y espera fuera no salir como pueden ver que aquí va a estar el box o el vehículo que hayan pedido copyright joder copyright aquí también se pueden coger en esta ubicación también podemos coger en la ubicación primero para que después no me estén preguntando aquí antes del puntito blanco aquí traemos siete vehículos de seguridad de emergencia perdón carro policía de bomberos la ambulancia el tanque de guerra el coche del fbi coche del swap y un camión que es de los militares y luego van a poder cogerlo gratis hay otra ubicación que trataré de enseñarse ahora así que voy a pausar mientras tanto bueno amigos aquí sería la tercera ubicación y último cuando esta ubicación mirando es que es donde queda en la tercera parte del mapa donde está el aeropuerto de aeropuerto francis y cuando completa la lista miren podrán coger su carro que quieran se tiene chiquita bache el ajo inferno casi curuma stretch perenial stanger manana y el stallion el bf inyección cabina que era de taxi ir esperando en esta ocasión yo voy a coger el cheta entonces voy a salir y esperar que se cierre cuando se vuelva a abrir ya va a tener voy a tener mi auto es gratis pero esta sería la forma de comprar y vender que se yo esta es la única manera para poder tener vehículos o comprarlo ese va a ser el título así que amigos de youtube espero que les haya gustado si fue así dale like comparte ya saben que te pido amigos y jayaxi hasta pronto